Televisa presenta Ni contigo, ni sin ti Es que tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Ese tonto en mi lado Que a su amor me ha callado Solo por verte feliz Si es con el hijo en mi lado Ni contigo, ni sin ti ¿De qué me estás hablando, hija? De que no puedo querer a José Carlos Cuando mi corazón está ocupado por otro hombre ¿Cuál hombre? Leo A ver, ¿y si me has escuchado bien? ¿No será que a lo mejor...? ¡Osco! Bueno, ¿y qué le contestó Nicole al tal José Carlos? O sea, no le pudo contestar porque León no la llamó ¿Y ahora? Ese imbécil quedó de venir hoy en la noche por una respuesta ¿Y si le dice que sí? ¡No le va a decir que sí! Porque yo me voy a asegurar de que le diga que no Nicole no se puede casar con ese imbécil Te quiero sin importar Lo amo, mamá Lo he amado siempre Me decía que tanto pleito entre ustedes, no... No podía ser normal, hija Que... Que había algo detrás No sé ni cómo pasó, mamá No sé cómo Leo fue conquistando mi... Mi corazón herido Tal vez... Tal vez fue su actitud ante la vida Sus historias, su manera de ser, sus chistes tontos, no sé Pero al paso del tiempo me enamoré Y en lugar de decírselo, lo agredías, ¿verdad? Sí Era... Era una manera de luchar contra mis sentimientos Yo no podía enamorarme de un hombre como Leo Un hombre... Un hombre que no puede tomar nada en serio Que no sabe comprometerse Al que le gustan todas Un hombre... Un hombre que... El que nunca se fijó en mí Ay, la mori ¿Por qué no lo dijiste? Porque yo misma he luchado contra esto Me da rabia Me da rabia amarlo como lo amo Me da coraje que me provoque todas estas sensaciones Tan contradictorias Hija, pero es que hubiera sido mucho mejor sacarlo Y que se enterara lo que significa en mi vida No, mamá, no No, no Él va a poder soportar sus burlas Yo, yo, la mujer inalcanzable Dispuesta a todo por él Virgen santa, hija Cómo has sufrido callando, mi amor Guardando para ti tanta tristeza Me ha ocultado cada lágrima, mamá Desde que Isabel apareció en la vida de Leo Mi vida se llenó de oscuridad De un pozo tan negro como la ceguera de Leo Mi amor Por favor, déjalo seguir Ya no te calles, que te estás haciendo mucho daño Ay, mamá, no sabes, me muero de celos, de rabia Porque Isabel, Isabel terminó conquistándolo Y yo tengo que dejarlo ir Arrancármelo de aquí, mamá, de aquí, de aquí Pero, ¿cómo? Hija, hija No está bien vivir deseando que su relación termine Terminará tarde o temprano, ¿eh? Porque Leo no es de los que sienta cabeza Y sabiendo que tiene una suegra que no lo quiere, ¿eh? Ay, mamá Yo lo único que pido es que mi corazón entienda que yo no fui la elegida Pero, ¿cómo lo hago, mamá? Dime, por favor, ¿cómo lo hago? Entende Por favor, déjeme Hola, Chabela Pásale ¿Qué tal? Oye, ¿no sabes si ya llegó Leo? Eh, me parece que lo escuché hablando con vos con su cuarto Lo voy a buscar ahorita No, 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 no ¿Supiste lo que me hizo? No, no tengo idea, ¿qué te hizo? Dejó plantado al doctor ¿Cuál, doctor? Pues el oftalmólogo con el que mi papá le arregló una cita ¿Qué, qué, qué, qué con él? Que Leo no quiso que lo revisara y era fundamental su opinión A ver, ¿qué mosca le pico ahora? Voy a... ¡No, no, Chabela, espérate! Aguas con doña Caro ¿Qué no te va entrando a su cuarto? Porque ya sabes cómo se pone con sus reglas morales y esas cosas Como que venía enojada, ¿no? Sí, raro en ella Sí Gracias por dirigirme a la palabra, Yola Uy, por bruta, así que ni me hables Ay, ya, Yola, no sigas así Mira que me caso y esta doña Caro va a hacer un brindis Pues no cuentes conmigo, porque yo no voy a estar, fíjate Así que quítate Tú eres una muchacha muy fuerte, mi cielo Si no fuera por ti, yo no estaría aquí Y esto es un bache en el camino, un bache que vas a superar Concéntrate en tus sueños Sí Eso tengo que hacer, voy a ahorrar más de ahora en adelante Voy, voy a tratar de tomar esa especialidad cuanto antes Esa es mi niña de la que estoy tan orgullosa porque nada la detiene Lo aprendí de ti, mamá Oye Hijo de Carlos Que de, que desde verlo aquí no debe tardar en llegar Y tienes pensado como le vas a decir Pues no hay mucho por donde buscarle Le voy a decir que no, que no puedo casarme con él, ¿qué más? No, pues sí Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar con su relación? Ay, no tiene ningún sentido seguir con esto, mamá Voy a, voy a terminar con él y le voy a decir que solo podemos ser buenos amigos Ay, hijita, lo vas a hacer pedazos, ¿sí? Ay, no sabes cuánto me pesa porque no se lo merece Pero tampoco se merece que lo engañe, que le dé falsas esperanzas, ¿sí? No, 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 supongo que no Dada las circunstancias, hija, pues es lo mejor que puedes hacer Solo te pido, hija, que... Sé suave con el muchacho, ¿sí? No lo lastimes más de lo estrictamente necesario Que tú no puedes obligar a Nicol a matar a José Carlos, ¿la entiendo? Desde que murió don Gelacio ha quedado muy en claro para Nicol Que yo soy el segundo a bordo Esa es la idea que tienes tú en la cabeza, Leo Pero Nicol nunca le ha hecho mucho caso a nadie Siempre se ha mandado Ay, no, qué bárbaro, muchísimas gracias por tus palabras, ¿eh? No sabes cuánto me alientan A ver, Leo, para acabar pronto, ni siquiera don Gelacio le hacía mucho caso que digamos ¿Cómo quieres que obedezca a su suplente, por favor? No, es una cuestión de que obedezca, si uno... Es una cuestión de que hay que hacerle entender por las buenas... Espérame, están tocando, espérame, espérame ¿Quién? Bosco, ¿quién es? Soy yo ¿Se puede saber por qué dejaste plantado al doctor Lieja? ¿Cómo puedes tirar a la basura una oportunidad así? ¿Qué onda contigo, Leo? ¿Tú sabes el trabajo que le costó a mi papá conseguir esa cita? Bueno, yo mejor los dejo solos, con permiso ¿Me vamos a explicar o no? Isabela, perdóname ¿Por qué no entraste, Leo? Si ya estabas ahí Porque tuve miedo El mismo miedo que me ha paralizado durante tantos años, Isabela De escuchar la misma respuesta que he escuchado siempre Escuchar que no hay remedio, revivir el día en que mi mundo se volvió negro Tú no tienes idea del dolor que sentí De darme cuenta que en la vida nunca volvería a ser igual para mí Tú no tienes idea lo que es recibir una condena así Pero es que eso no va a pasar Ajá Te lo juro El doctor va a dar otra respuesta ¿Tú cómo puedes estar tan segura de algo así? Porque el doctor Lieja es una eminencia Por lo que me contó mi papá ha cobrado casos incurables ¿Por qué no puedes ser tú nomás? Por favor, Leo, hazlo por mí Por mi papá que hizo mil cosas para conseguirte esa cita ¿Tú sabes cuántos pacientes dejó de atender ese doctor para verte a ti? No seas así No le falles a mi papá y ve esa cita ¿Y tú crees que puede ir mañana? No sé Voy a pedirle a mi papá que hable con él, que le suplique, que te reciba De verdad me da mucha pena haberle quedado mal a tu papá Prométeme que esta vez ibas a entrar a la consulta Te lo prometo ¡Ey! ¡Hola, Toby! ¡Hola! ¿Le puedes llamar a Nicole, por favor? ¡Chúcalas! Creo que te... no llega ¿Aquí estoy? ¡Consta que no va a llegar! No le hagas caso, así son los niños ¿Quieres un cafecito, José Carlos? Sí, doña Caro, gracias Vamos a la sala, José Carlos Con permiso Mijo, ¿cómo vas con esa tarea? Ya, bien ¡Ay, qué bueno! Flora, sácate las galletas, las buenas, y yo sirvo el café ¡Ay, que sean las tazas bonitas, Flora! ¡Pero muévete! ¡Voy! ¡Voy! ¡Corre! ¿Quién nos hace la visita, doña? Es para José Carlos y Nicole ¡Ah, muy bien! El muchacho le propuso matrimonio a mi hija ¡No! ¿Es neta? Sí, pero no quiero que digas nada ¡Ay, tenemos otra boda! ¡Qué boda ni que nada! ¡Achís! ¿Entonces? Nicole, todavía no le da la respuesta ¿Qué dijo doña Caro? Que no les importa Que no nos importa Los asuntos de mi hija Pues es que parece que el novio quiere formalizar el noviazgo Opa, mi que Nicole le voy a aprovechar Porque este sí tiene un chorro de dinero Ya lo dijo Emilio Tuero, Yola El dinero no es la vida Sí ¿Pensaste en lo que te propuse? Es algo que la verdad no me esperaba Yo nunca me imaginé que ibas a despertar tantas cosas en mí, Nicole Te amo Te amo y no pienso en otra cosa que estar contigo para siempre Dime que sí, por favor José Carlos Creo que tú y yo no nos conocemos lo suficiente Pensar en casarnos se me hace muy precipitado Yo te conozco lo suficiente, Nicole Y lo que conozco de ti me gusta, me encanta tanto como para pasar el resto de mi vida contigo ¡Ay, qué romántico! ¿Estás bien cursilón? ¿Qué me había dicho que le va a decir que sí? Yo no dije nada, don Chuy Para mí que le va a decir que no Bueno, por fin sí o no ¡Ya cállense! Por favor, Nicole Cásate conmigo, te juro que no te vas a arrepentir José Carlos, entiende que... No, 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 entiende tú que yo nunca le había propuesto matrimonio a nadie Es algo que no estaba en mis planes Y sin embargo, ve, lo estoy haciendo Te amo, Nicole ¿Entonces no quieres que vayamos a cenar? No, no, es que ¿sabes qué, Isabela? Me siento muy cansado Ha sido un día muy difícil para mí, por lo que te acabo de platicar Un día de muchas emociones, entonces... Claro, no, claro Por eso me gustaría dormirme temprano No te importa, ¿verdad? No, no ¿No quieres que te lea el periódico? No, 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 no Hoy puedo dormir mal informado Bueno, pues entonces te veo mañana Prométeme que no vas a faltar a la cita Si tu papá la puede conseguir, te prometo que no Lo va a hacer ¿Me avisas? Ok Bueno, pues ahora sí ya me voy Buenas noches Buenas noches ¿Me acompañas a la salida? Sí, sí, claro Vamos José Carlos Antes de pensar casarme Yo quiero realizarme Nadie te lo va a impedir No me entiendes, José Carlos Dentro de esa realización está el hacer estudios en el extranjero Hay una escuela de arte en Nueva York y quiero entrar ahí Bueno, ¿y cuánto tiempo sería? Mínimo un año Bueno, entonces podríamos comprometernos y ya en un año vemos qué pasa En un año pueden pasar muchísimas cosas, José Carlos Por favor, Nicole Piénsalo, ¿sí? Créeme que no he dejado de hacerlo, José Carlos Sabes que tendrías todo mi apoyo Que no te voy a detener para que estudies o trabajes o lo que tú quieras Puedo ser un gran compañero Déjame ser el hombre de tu vida, déjame dártelo todo, Nicole Déjame amarte cada día, cada noche Si de eso pides, unimosme al tipo ¡Lalo! No, no le engañes, doña Caro, es la verdad ¡Se quieren callar! ¿Y estos qué están haciendo? ¿Quién? Oigan, ¿qué hacen? Oigan, ¿qué hacen? ¡Shh! ¡Mánmanos! ¿De qué? José Carlos le pidió a Nicole matrimonio Estamos esperando la respuesta ¿Por qué tengo el corazón equivocado por quererte? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mejor salgan de su escondite No le voy a contestar nada si están oyendo ¿Me están oyendo o no? Pero si nos salimos, ya no nos podemos enterar de qué le contestaste ¡Toby! ¡Pero qué falta de respeto! Ay, ¿pero qué quieres, Nicole? Esto es algo súper importante Y nunca me había imaginado que se iban a pedir matrimonio ¿Y si se van a casar? Todo depende de Nicole Y miren qué se está haciendo del rogar Bueno, mejor vamos a dejar que José Carlos y Nicole hablen a solas ¿Eh? ¡Ay, aquí se rompió una taza! ¡Y cada quien para su casa! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Váyanse! ¡Órale! 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 Y usted también, jovencita ¡No! ¡Coña Caro! Bueno, pues, yo también me voy Suerte, hermanito Ay, Nicole, dile que sí Lo que has hecho con mi hermano No lo había logrado nadie, ¿eh? ¿Y tú, Leo? No me deseas suerte Nos vamos, Isabela Sí Oye, dile que sí, ¿no? Suerte ¿Por qué mejor no platicamos en otra parte? Sí, tienes razón Vamos a platicar a otro lugar Que estemos cómodos Me tiene impactada la propuesta de mi hermano Nunca me imaginé verlo así de clavado con una chava Ay, está enamoradísimo Mira que para que renuncie a su libertad Es que ni en mis sueños más locos Me imaginé haberlo casado Formando una familia Y que mejor no menos Oye, mi amor, te vas con mucho cuidado, ¿sí? Ay, sí, mi vida, claro Ay, te aviso lo del doctor ¿Ya se fue mi hermano? Se acaba de ir ¿Ustedes qué van a salir? Sí, vamos a platicar en otra parte No, pero ¿por qué se van a otra parte? Quédense aquí Yo me cargo de la tribu para que no los molesten ¿Por qué? Leo, Leo, Leo No te preocupes Prefiero un lugar más romántico Más de acuerdo al objetivo Sí me entiendes, ¿verdad? Te entiendo perfectamente Regresa el trato, Leo Nicole ¿Me regalas un minuto? Ahorita te alcanzo, José Carlos ¿Qué pasa, Leo? No lo aceptes Por el amor de Dios No te cases con él ¿Por qué no? Porque es un patano desgraciado Sinvergüenza No es honesto Él lo único que quiere es Él no quiere tu alma Ni tus sentimientos Por favor, abre los ojos Nicole Muchas gracias por el consejo Lo voy a tomar en cuenta Me están esperando No te miento cuando digo Que este amor